La música del futuro, fuego, esto va dedicado para todas las mujeres bellas del mundo, especialmente las latinas. Fuego, la música del futuro, fuego, esto va dedicado para todas las mujeres bellas del mundo, especialmente las latinas. Fuego, la música del futuro, fuego, esto va dedicado para todas las mujeres bellas del mundo. Fuego, la música del futuro, fuego, esto va dedicado para todas las mujeres bellas del mundo. Fuego, la música del futuro, fuego, esto va dedicado para todas las mujeres bellas del mundo. Fuego, la música del futuro, fuego, esto va dedicado para todas las mujeres bellas del mundo. Fuego, la música del futuro, fuego, esto va dedicado para todas las mujeres bellas del mundo. Fuego, Uruguay, Bolivia, Honduras, Feliz. Me gustan las flacas, me gustan las gorditas, me gustan las altas, me gustan las chiquititas. A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas. Me gustan las blancas y las morenitas, me encantan las trigueñas, pues a mí todas son lindas. A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas. Fuego, la música del futuro, fuego, esto va dedicado para todas las mujeres bellas del mundo. Especialmente las latinas.